Si hay una palabra que hemos escuchado por demás en esta pandemia que todavía nos está acercando, es la palabra resiliencia. Acá estamos para hablar de la resiliencia en este episodio, así que bienvenidos, esto es Costa, la contadora. A mí me gusta contar historias, ¿no? Vieron que todas las historias de superación vienen a través de Buda o de un maestro Zen. Bueno, yo les traigo hoy un cuento simple, corto. El cuento es de Tolstoy, es una anécdota pequeña sobre Jesús y sus discípulos. Se llama a los dientes del perro y dice así. Jesús llegó una tarde a las puertas de una ciudad e hizo adelantarse a sus discípulos para preparar la cena. Él, impelido del bien y la caridad, internóse por las calles hasta la plaza del mercado. Allí viene un rincón, algunas personas agrupadas que contemplaban un objeto en el suelo y acercóse para ver que podía ver que le llamara tanto la atención. Era un perro muerto, atado al cuello por la cuerda que había servido para arrastrarlo por el lodo. Jamás cosa más vil, más repugnante, más impura, se había ofrecido ante los ojos de esos hombres. Todos los que estaban en el grupo miraban hacia el suelo con mucho, mucho desagrado. Esto, esto emponzoña el aire, dijo uno de los presentes. Este animal putrefacto estorbará la vía por mucho tiempo, dijo otro. Un tercero dijo, miren su piel. No hay un solo fragmento que pueda aprovecharse siquiera para cortar unas sandalias. Y sus orejas, exclamó el cuarto, son asquerosas, están llenas de sangre. Otro dijo, seguramente forcado por un ladrón. Jesús los escuchó y dirigiendo una mirada piadosa al animal inmundo dijo, pero vieron sus dientes, son más blancos y hermosos que las perlas. Entonces el pueblo admirado volvió hacia él exclamando, ¿Quién es este? ¿Será Jesús de Nazaret? Solo él podría encontrar que hay belleza en un perro muerto. Todos avergonzados siguieron su camino postrándose ante el Hijo de Dios. El cuento de Tolstoy es lindo, pero la gran actriz Gina Sorrilla lo resumía así. Encontraban a la vera del camino un perro muerto. Uno dijo, qué olor. Otro dijo, qué feo, está lleno de moscas. Otro dijo, miren su piel. Y Jesús dijo, ¿vieron el perro que acabamos de ver? ¿Vieron qué lindos dientes tenía? Y por eso acá estamos. A veces somos esos discípulos que no podemos ver más que esos horrores. Y a veces podemos ser Jesús solamente rescatando la belleza. También pienso que en algún momento todos somos ese perro. Y todos, de alguna manera, somos determinados por esa mirada del otro. Hay gente que habrá dicho que somos pestilentes, hay gente que habrá dicho que no servimos para nada. Y así. Yo particularmente elegí ver los dientes del perro en el mundo. En todas las cosas. Yo me pasé la vida buscando los dientes del perro. Les aseguro que los encontrás. En los peores momentos los encontrás. Porque siempre hay que recordar que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Les aseguro que los encontrás de la noche es justo antes del amanecer. Les aseguro que los encontrás de la noche es justo antes del amanecer.